Rumba, se formó en Rumba Dienta Rumba, vasona Ay, pasola, ay, pasola Ay, pasola Dienta Rumba, vasona Ay, pasola Ay, pasola Ay, pasola Ay, pasola Dienta Rumba, vasola Ay, pasola, ay, pasola Dienta Rumba, vasola No se deje de compartir Cuando se dice ¡Casa de diap� don معus! Eso quiere decir que en el mundo entero decimos a sola Y nos vamos a referir a algo imposible Que te ponga a gozar Que en la rumba va sola ¡Ah! ¡Pasola! 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 ¡Vale, güey! ¡Bravo! ¿Este está el buen disco? Para tu dedo, para tu dedo. ¡Vale, güey! 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 ¡Un aplauso para el DJ!